La actitud se transmite, la actitud comunica, la actitud marca la diferencia entre personas corrientes y personas excelentes de mayor nivel. Y la actitud se construye en tiempos difíciles y genera la excelencia. El vídeo que hoy presentamos se denomina nuestra actitud positiva en momentos difíciles nos llevan al éxito en la vida. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins y me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal y activar la campana de notificación para que os avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Actitud es una forma de contemplar o de enjuiciar una situación, un hecho. Las actitudes pueden ser positivas o negativas, conforme al punto de vista y las circunstancias de una persona. Racionales o emocionales, según tengan una base racional o emocional. Y activas o pasivas, según se manifiesten o permanezcan pasivas. Para desarrollar una actitud positiva en momentos difíciles en la vida, necesitamos desarrollar nuestro autocontrol, nuestro autodominio. Es decir, desarrollar la capacidad de elegir lo correcto como prioritario, analizando si la acción que debemos acometer es para cubrir una necesidad importante, lo que en sí es positivo o si es expresión de un simple deseo de menor interés. Para ello, si necesario, habrá que cambiar nuestra fuerza de voluntad para desarrollar las actitudes más convenientes. Si con relación a un tema de nuestro interés que nos resulta difícil su ejecución, deberemos de adaptar y cambiar nuestras actitudes para su correcta ejecución. Para ello, si mi actitud es negativa, me deberé de esforzar para transformarla en positiva. Si es de origen emocional, trataré de transformarla en racional, aplicando racionalidad al tema. Y si es pasiva, deberemos de movernos a la acción, transformándola en activa. Para todo ello, el autocontrol es esencial. Una buena oxigenación de nuestro organismo es vital en momentos de gran tensión. Además, un buen grado de oxigenación de la persona nos ayuda a controlar nuestro estado emocional. La respiración yólica abdominal profunda nos asegura ese grado de oxigenación necesario para el control de mi estado emocional en situación de máxima tensión. Y cómo aplicar esa respiración yólica? Pues primero expulsando el aire de los pulmones por la nariz, tratando de conseguir un vaciado lo más pleno posible del aire que tenemos en los pulmones. Una vez vaciados los pulmones al máximo posible, sentimos la necesidad de comenzar la inspiración de nuevo aire, de nuevo aire fresco de oxígeno, que conscientemente dirigimos a rellenar de abajo hacia arriba, en primer lugar, la zona abdominal de los pulmones, que es la de mayor capacidad. Para lo cual es conveniente observar y contribuir a la dilatación del abdomen, que observamos como sube, como se eleva, incluso poniendo nuestras manos sin ejercer ninguna presión, posándola sobre el abdomen y enmarcándola con nuestras manos si estamos en posición horizontal con la boca arriba, enmarcando el ombligo. Una vez llenado la parte abdominal de los pulmones, dirigimos nuestra atención a la zona media, la zona de las costillas, ya de capacidad media en volumen y así tirando de los músculos intercostales, dilatamos esa zona, permitiendo ahora que el aire que inspiramos rellene toda la parte media de los pulmones, siempre de abajo hacia arriba. Y en tercer lugar, haciendo unos leves movimientos circulares de nuestros hombros de adelante hacia atrás, rellenamos la parte alta de los pulmones, la zona clavicular de menor capacidad. Con todo ello, habremos conseguido un llenado pleno de nuestros pulmones, habremos sacado el aire algo viciado que nos quedaba en los pulmones y lo habremos renovado, sustituido por aire fresco que ahora aportamos. Nuevamente arranca el ciclo con la expiración. Primero expulsando el aire de los pulmones por la nariz, tratando de conseguir un vaciado lo más pleno posible del aire que tenemos en los pulmones, para a continuación comenzar con la nueva inspiración, como ya hemos indicado, llenando los pulmones de abajo hacia arriba. Tanto en el vaciado como en el llenado de aire de nuestros pulmones, conviene producir un cierto frote del flujo de aire al pasar por la parte superior del conducto nasal. Con ello producimos un cierto sonido por el frote del aire con la parte superior del conducto nasal, que según los yoguis activa algunos chakras o centros de energía de nuestro organismo, activando esos órganos suprasensibles, espirituales, que todos tenemos como concretamente el chakra del tercer ojo. Hablemos de desarrollar una actitud positiva en momentos difíciles que te conduzcan al éxito en la vida. Para ello tratemos siempre de ser una persona positiva ante la vida, buscando el lado positivo de las cosas, no dejándonos deprimir por las adversidades que la vida nos va poniendo y sí levantándonos una y mil veces innecesarios cada vez que las circunstancias nos ponen de rodillas. Seamos realistas, aceptando la situación actual y eso sí, tratando de mejorarla. Mejora tu estado de ánimo y para ello cambia tu pensar a positivo. Cambia tu sentir controlando tus emociones. Cambia tu querer, tu voluntad operante utilizando frases como ¿qué podemos hacer para salir de esta situación? La vida es lucha, luchemos por un futuro mejor. Vamos adelante, querer es poder y no perder la esperanza. Y el carácter también se construye en momentos difíciles. El carácter es el conjunto de rasgos que indican la manera de pensar, sentir y querer actuar de una persona que la distinguen de los demás. El temperamento de una persona es algo constitucional, mientras que el carácter es circunstancial, educacional. Cuando tenemos un fracaso surge la oportunidad de formar, construir, potenciar nuestro carácter. Los momentos difíciles de la vida nos brindan algo verdaderamente positivo, como es la posibilidad, si lo sabemos aprovechar, para desarrollar y construir nuestro carácter. Cuando uno tropieza y se cae, se levanta. Y si tropieza mil veces, mil veces te debes de levantar. Esa es la mejor expresión de un carácter sólido. A la gente de éxito y de carácter la tiras y se levanta. Tres pasos para cómo desarrollar autoconfianza. Uno, reconoce todo tu potencial como ser humano. Dos, hay que actuar, este es un mundo de acción. Y tres, cambia si necesario tus actitudes. Las negativas en positivas, las emocionales en racionales, las pasivas en activas. Lo que diferencia lo mejor y lo peor que hay en ti, como persona, es tu estado anímico y nunca, nunca perder la esperanza. Y tener siempre la confianza y la esperanza en la divina providencia, ya que cuando todo está perdido, llega la salvación. Y ok, si consideráis nuestro contenido de valor, quisiera solicitar vuestra ayuda en Patreon, en donde gracias a tu colaboración, podremos seguir publicando artículos y vídeos todas las semanas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!